El próximo viernes 21, Daimiel tiene una cita emotiva en el Teatro Ayala, donde se entregará el premio a la Solidaridad Misionero Eusebio Ortega Torres 2013. Este año recae de forma póstuma a la voluntaria de Cáritas, Maripaz González Carrato, quien resultó elegida por mayoría de votos en una reunión del Consejo Local de Cooperación celebrada el pasado 12 de diciembre. La concejal de Cooperación Internacional, María del Carmen Torija, destacaba de Maripaz la labor callada y entregada durante toda su vida el trabajo por los desfavorecidos de manera humilde y sencilla. Como concejala de Cooperación, informar que el próximo día 21, viernes a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en el Teatro Ayala se presentará el premio a la Solidaridad 2013 Misionero Eusebio Ortega Torres. Este año es a título póstumo para Maripaz González Carrato Cejuela. La dotación económica del premio, 3.000 euros, irá a parar a proyectos solidarios que consensuarán entre la familia de la galardonada y la ONG Católica. El párroco de Santa María Valentín Sánchez Rojas, quien presentó a Maripaz como candidata, asegura que esta mujer ha sido toda su vida misionera en su tierra. Ella no ha tenido posibilidad de irse lejos. La vida le ha dado lo que le ha dado. A lo mejor otros tenemos más posibilidades para marcharnos fuera a otras tierras y no lo hemos hecho. Pero ella, Maripaz, ha sido misionera y ha sido solidaria y ha sido colaboradora en todo aquí en nuestro pueblo. Creo que sencillamente, pues, de Imiel, pues, qué mejor que poder festejar a una de sus hijas. La familia y los amigos de Maripaz también están preparando este emotivo acto para que todos sus vecinos tengan un gran recuerdo de quién dio la mayor parte de su vida por ellos. Desde la familia, simplemente queríamos agradecer al Consejo de Cooperación, a través de, en este caso, de Caritas, que quien fue quien propuso a Maripaz para este reconocimiento, esta labor. Como digo, queríamos agradecer que se hayan acordado de ella. Los 3.000 euros del premio se destinarán a la compra de un generador eléctrico para un hospital rural de Mozambique, tal y como hubiera deseado Maripaz.